A pesar de la situación por la contingencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, la obra pública continúa en Tecolutla. Sin embargo, el municipio también ha requerido la concentración de esfuerzos en materia de salud y prevención. Aún así, en la administración que preside Juan Ángel Espejo Maldonado, las acciones para dotar de obra pública a Tecolutla continúan su marcha. El alcalde destacó la construcción del domo de la escuela primaria Ignacio Ramírez en la cabecera municipal. Informó que también han dado inicio la construcción de dos domos en el de la escuela telesecundaria Hermano Cerdán en José María Pino Suárez y el de la telesecundaria Moisés Sáenz Garza en la comunidad de Cañada Rica. De esta forma, al regresar los alumnos a sus respectivas escuelas, encontrarán las condiciones adecuadas para su desarrollo, es lo que dice el presidente municipal de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado.